Música Yo vi llorar a un gran amigo por una mujer que amó Y vi sus lágrimas caer con gran dolor Y al verlo así llorar a él se destrozó mi corazón Porque eso mismo hace un tiempo me pasó Pero pensé que si lloraba nunca me iba a superar Porque el que tiene es el que pierde lo dice un viejo refrán La única forma de olvidar es volviendo a enamorar Si a usted le pasa igual que a mí ahora me tiene que escuchar Amigo mío ya no llores por ella No vale la pena llorar por amor Que las mujeres son como el dinero Que no tienen dueño ni rey ni señor La que hoy tú tienes si le entregas tu vida Mañana te dejan y la tengo yo La que tú tienes si te mueres por ella Mañana te dejan y la tengo yo Carmelo Martínez Música 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 Pero pensé que si lloraba nunca me iba a superar Porque el que tiene es el que pierde lo dice un viejo refrán La única forma de olvidar es volviendo a enamorar Si a usted le pasa igual que a mí ahora me tiene que escuchar Amigo mío ya no llores por ella No vale la pena llorar por amor Música Que las mujeres son como el dinero Que no tienen dueño ni rey ni señor La que hoy tú tienes si le entregas tu vida Mañana te dejan y la tengo yo La que hoy tú tienes si te mueres por ella Mañana te dejan y la tengo yo No llores por ella No, no, no señor No vale la pena llorar por amor No llores por ella No, no, no señor No vale la pena Morirse de amor No llores por ella No, 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 señor No vale la pena Llorar por amor No llores por ella No, 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 señor No vale la pena Morirse de amor No llores por ella No llores, no llores No vale la pena Morirse de amor No llores por ella No, 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 señor No vale la pena Gracias.